¡Qué ganas tenía de enseñaros los nuevos bebés llorones! ¿Y quiénes son? ¡Tachán, tachán! Pues aquí están, son los bebés llorones Tutti Frutti Y esta es ella, y su traje es una fresa ¿Y qué diferencias hay con los otros bebés llorones? Su cabecita huele a frutas Y si le damos la vuelta a la caja, las funciones son las mismas que los demás bebés llorones Si le quitamos el chupete, llora lágrimas de verdad Y si le ponemos el chupete, ella deja de llorar Y aquí también pone que ella huele a fruta Hay tres modelos diferentes Está med Es una sandía Pía Es una piña Y esta es nuestra ella Es una fresita Aquí está ella de pie, con su traje de fresa Vamos a darle una vuelta para verlo mejor ¡Qué bonito que es! Ven aquí conmigo ella, que vamos a verte más de cerca Aquí en su capuchita, lleva el tallito y las hojitas como llevan las fresas Si la giramos, vemos que aquí trae una flor Su pelo es de color rosa, igual que sus cejas Y su chupetito también es rosa Ella no lleva estrellitas como los bebés llorones fantasy, por ninguno de los dos lados de su carita Sus ojitos son de color verde Voy a darle la vuelta para ver dónde trae el botón de encendido y apagado El botón lo trae aquí afuera, lo voy a poner en on Como todos los bebés llorones, le quitamos la capucha Rellenamos de agua y sacamos el aire Quiero que veáis la diferencia Ella, cuando echa las lágrimas, salen por esta parte de aquí En vez de echarlas por el pequeño agujerito que suelen traer los demás bebés llorones Por eso les han hecho los ojos de una forma un poquito diferente ¡Vamos, ella! Enseñanos por dónde echar las lágrimas ¿Veis? Por esta parte de aquí es por dónde echa las lágrimas ella Si la tumbamos, deja de llorar como los demás bebés llorones Voy a sentarte ella Las demás cositas las hace igual que los demás bebés llorones ¡Qué guapa que eres ella! Y con estas manitas son chiquititas Hasta aquí el vídeo de hoy, me despido con mi fresita ella Hasta el próximo vídeo, un besito muy grande ¡Mua!